En esta segunda parte del video les quiero dejar unas reflexiones que es importante que tengan en cuenta debido a que la legislación de cada país es diferente y aunque en temas de derecho electoral ha sido en Latinoamérica, la legislación ha venido siendo cada vez más complementaria a las necesidades del entorno y a las nuevas innovaciones que las sociedades han venido desarrollando si quisiera que las tuvieran muy en cuenta porque son importantes para el desarrollo y el buen ejercicio de una campaña electoral. La primera de ellas tiene que ver con relación a la legislación actual y que lo vimos en algunos de las tareas y los proyectos transversales, podría ser cuáles son los mecanismos propios que promueven o garantizan la participación de los pueblos indígenas en el ciclo electoral. Otra reflexión importante tendría que ver con si existe alguna normatividad especial para comunidades indígenas o minorías étnicas en procesos electorales, recuerden que muchos de los países buscando brindar representación de las minorías étnicas hay unas circunscripciones especiales para esos territorios, seguramente muchos de ustedes ya las conocen y sería muy importante indagar sobre esa legislación o esa normatividad existente. Adicional a ello, un tema que trabajamos durante todo el video y que es muy importante que señalen y que hagan énfasis son las alternativas de financiación. Sería muy importante preguntarse qué fuentes de alternativas de financiación pueden encontrar fuera del Estado y los intereses de fuentes privados. Es posible que muchas de las organizaciones, ONGs o gobiernos internacionales de cooperación internacional promuevan algunos liderazgos y promuevan algunas iniciativas de organización política y electoral de las minorías étnicas. Es muy importante, antes de iniciar una campaña electoral, preguntarse ¿cuáles son los tiempos en los cronogramas, descripción y cierre de candidaturas? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Mucha gente le cierra la puerta de descripción teniendo todo el interés y las cualidades y habilidades para participar en una contienda electoral, ya sea como concejal, alcalde o diputado, simplemente porque no ha estado atento a los cronogramas que los tribunales superiores electorales o los consejos nacionales electorales han definido para cada elección. Asimismo, es muy importante preguntarse el cronograma de inicio de las campañas electorales. Hay un inicio y un cierre público de las campañas y adicionalmente que fechas se establecen donde es posible la publicidad ponerla en los medios tradicionales y también hay un cierre límite de entregar publicidad a los ciudadanos. Todos estos cronogramas, tanto de inscripciones como de cierre de candidaturas, de inicio de campañas publicitarias y cierre de plazas públicas y cierre de campañas, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Una última reflexión que es importante que ustedes indaguen en la legislación de cada país tiene que ver con cuál es la reglamentación para la regulación y promoción de campañas políticas. Normalmente para cada elección política electoral, los consejos nacionales electorales o los tribunales superiores establecen un reglamento temporal o complementario a toda la legislación existente en el derecho electoral. Entonces es muy importante que ustedes revisen esos decretos, esas resoluciones que establecen unos parámetros puntuales de legislación y de regulación y promoción de las campañas políticas. Esto es fundamental, creo que aquí lo que hay es un camino largo e importante de recorrer. Aquí hay elementos que les hemos entregado que son muy importantes que ustedes indaguen y contrasten con la normatividad de cada país. Los que han hecho el proyecto transversal de campañas políticas, plazas de campañas políticas, han encontrado allí y yo he pedido y les he sido muy exigente en solicitarles que miren en detalle la legislación electoral local. Entonces con esto termino, les agradezco mucho toda la participación de ustedes hasta el momento. Espero que esta unidad cuadro sea una de las más enriquecedoras y que se vayan ustedes al final de este curso con herramientas importantes para el inicio y el empoderamiento de campañas políticas, de campañas de veeduría o cualquier otra forma de participación o de incidencia en el territorio. Al final no me queda más que invitarlos a que revisen el PowerPoint que viene acompañado de esta presentación y muy, muy importante, una cartilla de marketing político y electoral de Naciones Unidas que Naciones Unidas realizó. Allí hay otros elementos adicionales que no van a encontrar en esta presentación, pero que sí les van a dar mayores herramientas de diseño y de inicio para una campaña electoral. Mucha suerte y estamos en contacto. Gracias. Gracias.